No iba a haber transmisión en Televisa. No, se sumó al boicot. Se sumó al boicot. Don Emilio decidió sumarse al boicot que había decretado Estados Unidos contra la entonces Unión Soviética. Y me dice, te quiere ver Emilio. Tenía la voz así muy ronca. Te quiere ver Emilio. Permíteme, te lo voy a pasar. ¿Qué hice? ¿Qué rompí? Tomó el teléfono y me dice, quiero platicar contigo. El fondo era, hay que abrir Televisa. Pero hay que hacerlo responsablemente porque después de un control informativo como el que habíamos vivido por décadas, era muy peligroso de repente una apertura que resultara brutal. Y la verdad es que sí fue muy álgido el momento de la guerra de las televisoras porque sí había, estábamos dispuestos a todo. A mí don Emilio me dijo, porque yo estaba un poco desesperado de que siempre que se iba a Jacobo ponían a suplir a otro, menos a mí. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Acelera, güey! ¡Aquí en destino! ¡Vaya, aquí en destino! ¡Ya acabó! Amigos, bienvenidos. Todos con Toño. Y el día de hoy, caray, estamos muy, pero muy contentos. Un amigo con el que convivimos día a día, mañana a mañana durante años. Pero años. Y tenemos un montón de anécdotas juntos. Y de repente lo dejé de ver, pero qué padre que tengamos esta oportunidad de reencontrarnos y de platicar sobre todo. Guillermo Ortega está con nosotros. Memo, qué gusto. Qué gusto verte. Gracias, además, por convidarme a venir a charlar a tu casa. Hombre, no, no, al revés. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, Memo, híjole, esa época de al despertar, cómo nos divertimos, ¿verdad? Sí, nos divertimos. Yo creo, echando la mirada atrás y la memoria atrás, que fue la época más feliz de mi vida profesional en Televisa. Qué momentos tan agradables. Formamos como una gran familia. Es que era un equipazo. Era un equipo grande. Bueno, estaban Orbañanos, Alarcón y tú. Exacto. Que siempre había una buena discusión sobre deportes. Más el Capi Alvores, que no dejaba de meterse ahí a defender a la América. Y participar. Pero una familia grande con Marta Carrillo, con Ana María Lomelí, con Mayra Saucedo, con, bueno, una serie de personajes. Susana Alexander. Susana Alexander, Otto Sirgo. Otto Sirgo, claro. Horacio Villalobos, que todavía sigue por ahí en lo mismo, en la cuestión de los espectáculos. Bárbara Ferré. En fin, toda una época. Formamos una gran familia y la pasábamos muy bien. Fue una, la verdad, una parte muy, muy divertida de este recorrido, de tantos años que has tenido tú, que he tenido yo también. Estaba yo leyendo sobre todo tu recorrido. Tú empiezas a los 21 años. A los 21 años empecé en Televisa. En 1976. 76. 76. De hecho, tú empiezas un poquito antes que yo. Sí. A los 21 años, yo empecé en el 78 y prácticamente juntos, pero tú empezaste un poquito antes. Un par de años antes, sí. Pero tú como reportero de Información General. Yo como reportero de Información General con Jacobo, con la aspiración de llegar al noticiero de la noche, a ser reportero de 24 horas, que entonces tenía grandes pilares del periodismo. Así es. Pérez Verduzco, Agustín Granado, Chela Leal, Rita Gannem, Norma Meraz, en fin. Un grupo también muy valioso de reporteros que conformó la dirección de noticieros de aquel tiempo. Claro que sí. Y fíjate que, bueno, por supuesto que es curioso porque nos vamos cruzando en diferentes cosas que nos tocó vivir y, bueno, evidentemente se da una situación tan curiosa con Memo que en 1980, ¿cómo lo recuerdo, Memo? Como si fuera algo mucho más reciente. 1980, Juegos Olímpicos de Moscú. No iba a haber transmisión en Televisa. No, se sumó al boicot. Se sumó al boicot. Don Emilio decidió sumarse al boicot que había decretado Estados Unidos contra la entonces Unión Soviética. Y entonces decidieron que iríamos Fernando Schwartz y yo, Fernando Schwartz a cubrir la parte deportiva enviando resúmenes, etcétera, y yo a cubrir la parte de información general por si se presentaba un incidente que ves que era muy común que en Juegos Olímpicos hubiera algún tipo de incidente. Estaba muy reciente lo de Munich, en 72. Entonces, nos mandaron a nosotros dos con la instrucción de que si es tema deportivo tú apoyas a Schwartz y si es tema de información general Schwartz te apoya a ti y entre los dos harán la cobertura y mandarán resúmenes para los noticieros y para eventos especiales. Porque no iba a haber transmisiones. No iba a haber transmisión. López Portillo le llama al señor Azcarra y le reclama. Le dice, ¿cómo que no va a haber transmisión? ¿Cómo que te sumas al boicot? ¿Se transmiten los Juegos Olímpicos? La televisión mexicana no puede dejar de transmitir los Juegos Olímpicos. Y entonces la instrucción fue apoyarnos en la OTI para tratar de obtener las facilidades que pudiéramos porque ya era muy tarde para obtener facilidades de otro tipo, un estudio, una cabina de transmisión. Ya no era un momento para hacerlo. Y entonces a través de a Mauri Daumas que encabezaba entonces la organización de la televisión iberoamericana de la que era presidente don Guillermo Cañedo pues nos facilitó un espacio de transmisión en el estadio Lenin. Conocimos a un cuate de apellido Slava que para todo era Niet pero pero logramos buquear como se dice en el argot de los satélites logramos buquear satélites para tener transmisiones de lo que le interesaba a México y la verdad es que aquello que iba a ser una cobertura más se convirtió para Fernando Schwarz y para mí en una gran oportunidad profesional porque entre ambos tuvimos que sostener la transmisión que ustedes complementaban en los estudios de Televisa. Bueno, yo todavía no yo estaba en radio en ese entonces todavía no estabas ahí no, no, no pero estaba de acuerdo estaba Sonia Larcón estaba Jorge Berri Sí Ángel Fernández en esas en esas transmisiones Sí y nosotros como no teníamos switcher No, claro convencíamos a las técnicas rusas que parcharan y desparcharan señales llevábamos una serie de regalitos y de cosas que nos habían sugerido llevar porque faltaba todo en la Unión Soviética y a través de regalitos y cosas conseguimos ir switchando de la natación a la caminata de la caminata a los clavados cuando llegamos a la inauguración de los Juegos Olímpicos empezamos a jugar con la diadema Fernando Schwarz y yo le picamos encendiendo el micrófono de la diadema México, México, México y nada México, México, México y de repente nos contesta alguien de este lado central de video de Televisa ¿quién? de aquel lado no, pues somos Fernando Schwarz y Guillermo Ortega ya estamos listos para transmitir en el Estadio Lenin a ver señores un momento era algo muy improbable que conseguimos gracias a Mauri Daumas de la OTI y gracias a la suerte porque la verdad es que fue un milagro que pudiéramos transmitir la inauguración y posteriormente el desarrollo de los Juegos Olímpicos pero como es increíble como de repente Memo y seguramente te pasó en diversas situaciones en diversas circunstancias como de repente la oportunidad se te pone enfrente así es y la aprovechas y te vas para arriba pero aguas con que la falles porque te derrumbas yo me acuerdo perfecto digo yo apenas empezaba yo narraba juegos de fútbol en o estaba en cancha en radio iniciaba prácticamente iniciaba y recuerdo muy bien esos Juegos Olímpicos y de inmediato Schwartz bueno ya conocíamos a Schwartz y quien es Guillermo Ortega Guillermo Ortega es el que sale en 24 horas y entonces te diste a conocer de manera muy importante si y la verdad es que mis respetos para ustedes que hacen esta labor porque que complicado es estructurar una narración de un partido de una competencia de clavados aún de la caminata que tiene su técnica la verdad es que me volvían el mejor mensajero de Fernando Schwartz porque el que no podía abandonar el micrófono por ningún motivo era él y como iba fluyendo información a través de la sala de prensa de los Juegos Olímpicos pues yo corría de la cabina off tube una cabina de off que teníamos ahí asignada no había cuadro no había cuadro no había cómo mientras Cimevisión tenía sus estudios y todo un equipo ahí con José Ramón Fernández pues nosotros dos haciendo lo que podíamos y la verdad es que al final se tuvo la cobertura de los Juegos y fue un aprendizaje enorme para Fernando Schwartz y para mí que volvemos a coincidir ahora él es el cronista deportivo del noticiero que conduzco en el financiero todas las noches hablamos y me da una sección deportiva 43 años después oye Memo y además que internet y que twitter y que nada tener boletines y estar cachando cosas estar enterándote no mira la verdad es que hoy en día con un celular haces una transmisión completa exacto exactamente es totalmente distinto googleas la información y vas obteniendo diferentes detalles o te mandan o te mandan lo que sea necesario es increíble es increíble y luego fíjate también estoy yo recordando fueron 16 años después en Atlanta ah nos con Rebeca de Alba en el 96 transmitimos la inauguración de los Juegos Olímpicos Rebeca de Alba tú y yo exactamente 16 años después con Pablo Cañedo como el que era en ese momento el jefe digamos del área deportiva del área de deportes sí sí me acuerdo perfecto porque tú llegaste y nos fuimos juntos al en un auto nos fuimos juntos y iba Pablo y iba Rebeca también iba Rebeca de Alba sí eso fue 16 años después en Atlanta así es otra experiencia otra experiencia increíble otra experiencia olímpica y y también con sus asegúnes como como siempre pasa o casi siempre pasa en este tipo de eventos mundiales sí oye cuando viene el bueno cuando viene el momento de decidir a qué te vas a dedicar por qué te dedicaste tú por qué querías ser reportero y reportero de 24 horas fíjate que yo vengo de una familia de periodistas mi papá y mi tío editaban revistas cuando ellos hicieron esto pues prácticamente no había medios electrónicos una incipiente radio que nació en el 30 y periódicos pues con la circulación que tenían entonces y ellos producían revistas semanales mi papá producía una revista de cine que se llamaba México Cinema que a la postre creó las diosas de plata y fue una creación de mi papá apoyado por pues la gente de la industria y mi tío producía una revista política que se llamaba revista de América mi tío fue un hombre prominente don Gregorio Ortega conoció prácticamente a todos los presidentes de México mientras estuvo vivo un periodista político muy respetado en el país y yo iba con mucha frecuencia a la redacción de la revista y me apasionaba observar aquello íbamos con frecuencia también a la imprenta que era un maquinón aquella rotativa imprimiendo imprimiendo publicaciones diversas fíjate era una época en la que imprimíamos un millón y medio de calimanes a la semana hoy ni el conjunto de las publicaciones imprime un millón y medio de nada no, no, no por supuesto en aquel entonces así era porque era el medio que circulaba mucho y que la gente buscaba en los puestos de periódicos hubo muchas revistillas no lo digo despectivamente lo digo porque eran pequeñas pero muchas revistas que circulaban y que la gente buscaba profusamente como Memín Pinguín o todas aquellas historias que escribió doña Yolanda Vargas Dulce así es y que el calimán era famosísimo el calimán era famosísimo lo lo producía una empresa que se llamaba Promotora K y lo imprimía la imprenta de mi primo y la verdad le dio dinero para el resto de su vida y yo mi papá no le gustaba que nos quedáramos en la casa de vagos decía él y entonces siempre en vacaciones nos llevaba a la redacción y a mí me gustaba mucho ir y me gustaba reunirme con los periodistas con los articulistas conocí a Renato Leduc ahí conocí a Don José C. Baladez y a Diego Baladez Don José Padre de Diego gente muy talentosa que escribía en la revista Artículos Semanales y a mí me apasionaba el periodismo conocí a Carlos Ferreira gran reportero de Excelsior Abelardo Martín otro gran reportero yo decía yo quiero ser como ellos y siempre desde niño yo dije que yo quería ser periodista como mi papá y por eso me dediqué al periodismo estudié la carrera en la escuela Carlos Septién que es una escuela donde se aprende periodismo y luego a la hora de tomar decisiones viniendo de una familia donde mi padre y mi tío habían sido muy exitosos en la prensa y en la prensa impresa yo dije yo me voy a dedicar a lo mismo cualquier cosa que haga van a decir que se lo debo a ellos van a comparar o van a comparar y entonces yo siempre pensé en la televisión y le tenía una gran admiración a Jacobo y mi sueño era entrar a trabajar a 24 horas y a través de mi tío conseguí ver a Jacobo me acuerdo que ese día que llegué un 16 de junio del 76 me dijo con que quieres trabajar aquí viejito le dije sí licenciado a ver ven subimos aquella escalera que llevaba a la segunda planta del cuarto piso donde estaban los noticieros en Niños Héroes 27 y me presentó con Raúl Hernández el jefe de información de los noticieros un hombre muy conocido y reconocido en aquel tiempo temido también por cierto y le dijo Raúl este niño viene de un buen de un buen tronco a ver cómo sale la rama y volteó y me dijo ahora depende de ti y de él quédate a trabajar ya hoy es tu primer día y me acuerdo que me quedé ahí y me dijo Raúl Hernández que hace ahí parado cheque cómo está el estado de salud del embajador de Estados Unidos que tenemos noticia que lo internaron en el hospital inglés y hágame un reporte entonces chequeé me hice pasar por un familiar en fin como pude obtuve unos datos escribí una notita Joseph John Jova se llamaba el embajador de aquel tiempo la llevé en aquel formato que le llamábamos DITOS que era una especie de stencil en el que escribíamos la información se lo llevé a Raúl Hernández y me dijo tírela y la tiré a la basura la expresión tírela era sacarle copias y yo la tiré a la basura dije pues va a estar muy mal y me dijo ¿qué le pasa? vaya a tirarla a sacarle copias y póngala en cada una de las canastillas había unas canastillas que decían el nombre de cada noticiero y ahí se ponían las notas todo era en papel juntábamos un tambache de notas y de ahí los jefes de redacción a escoger aquellas notas que iban a ponerse en los noticieros toda una etapa muy bonita de mucho aprendizaje ahí ponían las notas y ponían los cables también los cables porque teníamos ahí los teletipos sonando todo el tiempo de las principales agencias y había cablistas que así se llamaban los compañeros que cortaban los cables seleccionaban lo que ellos consideraban que eran notas importantes y hacían cortes cada hora o dos horas y te dejaban un tambache de cables a cada noticiero para que de ahí cada jefe de redacción escogiera las noticias que quería integrar al noticiero apasionante increíble los ditos los famosos ditos servían porque ahí escribía esa máquina obviamente pero cuando le quitabas una especie de papel carbón exactamente ahí podías sacar en un stencil bueno pues ese fue mi debut con Raúl Hernández y luego al final me quedé 24 años en Televisa los primeros 5 o 6 como reportero a propósito de de la relevancia de la cobertura de los juegos de Moscú el güero diez Barroso me me acercó a él y al poco tiempo ya en 1981 tenía yo mi primer noticiero en contacto directo Nuevo Día se llamaba ahí estaba Gustavo Calderón Millán conmigo claro claro querido Gustavo hijo del conde Calderón amigos muy queridos los dos afectados en el 85 con el terremoto Gerardo Peña estuvo muchos años conmigo también ahí y de ahí me encaminé ya en la en la conducción de noticieros hasta llegar al de la noche fíjate que ahorita me estoy acordando Memo a mí me tocó por circunstancias tu debut tu debut era tu primer programa fíjate que increíble ahorita ahorita lo estoy recordando estaba esta muchacha acompañándote una una güerita miren los primeros años eran María Victoria Llamas si no no y Manuela Saavedra no no y después llegó Lidia Rico Lidia Rico Lidia Rico Lidia Rico exactamente pero por algún motivo la primera la primera vez que salió ese ese programa o a lo mejor fue en la segunda ronda de contacto directo que fue muy rápida si estuve muy poco tiempo con María Victoria Llamas y Manuela Saavedra porque ahí estaba Ricardo Rocha también yo heredé eso de Ricardo Rocha y Ricardo Rocha ya traía muchas producciones tenía detrás de la noticia tenía su programa creó un equipo de producción y de periodistas muy amplio de articulistas de analistas y ya estaba muy metido en eso y entonces el güero diez Barroso me asignó el noticiero de medianoche y en esa primera etapa que fue muy breve estuvieron María Victoria y Manola y después se incorporaron Lidia Ricó y Graciela Rincón exactamente exactamente y y mencionaste la gente que estuvo contigo de deportes que lo de Gustavo fue breve si no me equivoco fue breve sí fue breve pero luego Peña estuvo un buen rato contigo Peña estuvo un buen rato conmigo y Javier Alarcón tomó el lugar de Peña después cuando Peña se fue y Javier Alarcón tomó el lugar de Peña estaba muy chavo Javier cuando llegó yo fui su primer jefe ahí en Televisa sí claro por supuesto en el área de noticias y ya de ahí nos seguimos en al despertar se integró esta este equipo de tres que hacía unas discusiones muy buenas sobre todo los lunes después de un domingo deportivo divertidísimas la verdad muy amena la discusión de los deportes entre ustedes y se complementaba muy bien las personalidades de cada uno y también el expertise de cada uno en los diferentes deportes en los diferentes deportes decía Raúl Orbañanos que él no podía con el horario se quejó siempre pero de todas maneras la verdad es que fue muy entretenido muy divertido y no sé si te acuerdas cómo se dio esa circunstancia de que quedáramos dos tres fue una vez que yo te fui a buscar sí 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 porque fue la salida de Ochoa sí fue la salida de Memo Ochoa y entonces al despertar que ya existía o tú estabas en ECO fíjate que cuando sale Guillermo coincidió con el lanzamiento de ECO y lo que hizo el señor Azcárraga fue ponernos a Rocha y a mí a mí de siete a ocho y a Rocha de ocho a nueve sí es cierto exactamente y se llamaba primero ECO y luego convencimos al señor Azcárraga que le pudiéramos poner otro nombre y entonces yo le puse al despertar que duraba una hora y Ricardo al aire y Ricardo le puso al aire que duraba otra hora y yo estaba con Ricardo y tú estabas con Ricardo al paso del tiempo le sugería a don Emilio y a regañadientes primero pero convencido después autorizó que creciéramos al despertar compramos el helicóptero se incorporó Rolando Medina y ya con el crecimiento de al despertar a tres horas que luego fueron cuatro empezábamos de siete a diez luego fue de seis a diez ya con la incorporación de Rolando empezamos a volar el helicóptero Lalo Salazar iba en la moto hacíamos coberturas que nos permitían ser muy competitivos sobre todo con la radio que conducía Gutiérrez vivo y luego le dimos a la audiencia mexicana la posibilidad de como ocurrió en el tiempo de Ochoa no había que inventar el hilo negro Lourdes Guerrero Juan Dosal Juan Carlos Iracheta el propio Guillermo Ochoa luego Murrieta eran como una familia para la familia y nosotros replicamos eso nada más que con una familia un poco más abundante replicamos una buena sección deportiva con una buena discusión de los temas deportivos el capi que se metía siempre le ponía sabor al caldo luego pusimos los jueguitos aquellos con los que despedíamos el programa te acuerdas el futbolito o metíamos este del disco alguna vez hasta como traía Televisa a la Plaza México hasta una corridita hicimos te acuerdas en un aniversario sí, sí, sí en un aniversario exactamente entonces ya se integró más gente a esa familia haciendo diversidad de actividades cada una que le hacía sentido al público y era una fórmula exitosa porque el público tenía identidad si no con todos con alguno o con algunos y eso también le dio una audiencia increíble al despertar que luego nos llevamos a la radio porque replicamos un programa incluso más largo en la radio cuando se fundó Reporte 98.5 y con muchos de esos personajes que habíamos estado replicamos esta idea de hablarle a la familia y nos fue muy bien en la radio también es un buen concepto muy bueno y nos divertíamos muchísimo muchísimo la verdad muchísimo es padrísimo ir a chambear pero ir a divertirte es muy padre ahí vivimos algunos de los momentos más felices y también algunos de los más infelices cuando se murió Rolando por ejemplo sí el momento de Rolando fue horrible terriblemente triste tan inesperado tan joven el accidente en la calle Monterrey fue en viaducto y Monterrey persiguiendo la nota oyó en la radio de la policía que había unos cuates que estaban fugando y fue a encontrarse con ellos y se lo llevaron de corbata híjole terrible está todavía la placa de recuerdo de Rolando Medina puesta en esa esquina ahí en viaducto y Monterrey era muy amigo de Gloria mi esposa muy amigo tipazo para mí era como un hermano chiquito fue una tristeza enorme la verdad sí y por cierto Lalo Salazar hereda lamentablemente por esta situación pero hereda el helicóptero y lo hace extraordinariamente bien era muy difícil porque Rolando Medina tenía mucho carisma mucho y mucho jalón con la gente yo recuerdo que el funeral de Rolando fue el de una gran figura impresionante pues ahí estuvimos el de una gran figura se llenó de gente porque la gente se identificaba con él lo veía como un Robin Hood y para Lalo Salazar era un desafío grande y la verdad es que lo hizo y lo ha hecho siempre muy bien te iba yo a preguntar cómo se da la transformación del noticiario de la mañana al de la noche pero antes de eso te quería yo preguntar Memo ¿por qué tuviste este acercamiento tan fuerte con Emilio Azcárraga? ¿qué pasó? ¿cómo se dio? porque tú tenías tu oficina estaba pegada a la de Emilio pasó una cosa curiosa había unos comités editoriales que se llevaban a cabo cada semana y que presidía don Emilio y acudíamos todos los involucrados en noticieros quiero decir las cabezas de los noticieros o de los cargos ejecutivos en los noticieros y venía la sucesión de De la Madrid sucesión que recayó en Carlos Salinas pero en aquel momento no lo sabíamos entonces creó aquella historia de los seis distinguidos periodistas que era como una especie de predestape en la que había diversos personajes del Mazo Barlet el propio Salinas etcétera y bueno en los noticieros había simpatías hacia alguno de los candidatos este no voy a decir los nombres porque no viene al caso pero algunos simpatizaban más con Salinas otro con González Abelar otro con Barlet aunque usted no lo crea este en fin había simpatías y en la medida de las simpatías pues se cargaban un poquito más los dados en la información de esos noticieros hacia una figura o hacia otra cuento todo esto para llegar a responder tu pregunta un día en uno de esos consejos editoriales don Emilio Azcárraga dice señores pues ya viene el tiempo del destape y nosotros no sabemos quién va a ser el candidato pero nosotros ya tenemos a un candidato que va a ser toda la cobertura de la campaña sea quien sea el candidato y entonces bueno para empezar vamos a estar pendientes del destape y vamos a formar parejas de guardia para que estén pendientes de la información y entonces se formaron parejas a mí me tocó con Abraham y de entonces a la fecha cuando nos encontramos ¿qué pareja? ¿cómo estás? como policías ¿no? ¿cómo está pareja? bien pareja ¿qué novedades hay pareja? sin parte de novedad ¿no? así bien eso se formó para cubrir y estar atentos a la información y don Emilio dijo nosotros ya tenemos a la persona y antes de dar el nombre voy a decir por qué elegimos a esa persona porque la mayoría de ustedes ya tienen los dados cargados a su favorito que no necesariamente es el favorito de Televisa cada uno de ustedes tiene su favorito y la persona que se va a hacer cargo de la campaña es el único que no saca información equilibrada no expresa simpatías o antipatías y esa persona es Guillermo Ortega yo me fui para atrás no lo esperaba yo me había incorporado al noticiero hoy mismo con Lourdes Guerrero eso me había dado un salto al Canal 2 me daba más visibilidad y bueno me nombran eso y me mueven todo el esquema te mueve todo el esquema porque eran campañas muy largas y prácticamente regresabas a México a cambiar de maleta a hacer algún especial de la campaña y otra vez a la campaña entonces bueno resulta electo Salinas se vuelve el candidato a mí me comisionan don Emilio le dice a todos eso no quiere decir que no puedan ir en algún momento los demás nosotros mismos iremos en algún momento pero Ortega va a estar permanentemente representando a Televisa entonces cuando destapan a Salinas nos vamos al PRI saluda a Salinas y le dice este es tu hombre en la campaña Salinas hace llamar a Otto Granados y me dice este es tu hombre en la campaña y entonces empieza a dar una cobertura de la campaña en aquel momento del candidato del PRI que era el más viable ganador de la elección es una historia distinta a la de hoy y a la de años recientes pero entonces era así entonces se da la cobertura de la campaña es compleja la cobertura de la campaña yo hice 64 programas de televisión con Salinas en todo el país a teléfono abierto con la gente cuestionando y después especiales de fin de semana de los que me ayudaba Juan Pablo Guerrero el hijo de Lourdes un muchacho muy talentoso y la verdad es que eso me dio mucha visibilidad con don Emilio don Emilio mismo vino un par de veces o tres a la campaña en algunos días se hizo acompañar de los güeros de Burillo y Díez Barroso y eso me dio mucha visibilidad viene la elección una elección competida siempre hubo dudas si ganó o no Salinas o si le robaron la elección a Cárdenas yo tengo mi propio punto de vista porque lo vi muy cerca y yo creo que nadie se robó nada yo creo que por un estrecho margen pero ganó Salinas la elección y llega a la presidencia don Emilio se va a su barco la elección fue en julio se va a su barco vuelve en septiembre y en septiembre me habla un día doña Elisa la secretaria de don Emilio elisita y me dice te quiere ver Emilio tengo la voz así muy ronca te quiere ver Emilio permíteme te lo voy a pasar y yo ¿qué hice? ¿qué rompí? y tomo el teléfono y me dice quiero platicar contigo ¿dónde te conviene más en San Ángel o en Chapulte? no donde usted ordene vente a San Ángel pues dije ¿qué habré roto? cuando te llaman no es para felicitarte entonces fui a Televisa a San Ángel y me encontré ahí con Rafael Reséndiz que trabajaba cerca de don Emilio también y me dijo elisita espérate un momento ahorita ahorita pasas pasados unos minutos sale doña Silvia a final y me hacen entrar y ahí me encuentro don Emilio en esa oficina de un aroma agradable tan singular que era la de San Ángel olía entre madera y el perfume o la loción que usaba don Emilio pero era un olor gato me dice siéntate si don Emilio me dijo a ver el PRI ya nos demostró que después de muchos años de que sabía hacer las cosas ya no sabía hacer las cosas lo que pasó en esta elección llevó a un escenario en el que la gente estuvo a punto de quitar al PRI y el PRI que antes garantizaba estabilidad crecimiento económico desarrollo ahora se le ha complicado el escenario y nosotros no podemos permitir que si la gente cambia al PRI también cambie a Televisa entonces nosotros hemos tenido siempre una política hasta ahora de apoyo al PRI pero va a cambiar ahora tenemos que abrirnos tenemos que escuchar a todos los actores políticos tenemos que abrir la televisión a todos los actores políticos Televisa tiene que cambiar o la van a cambiar y entonces yo escuchando en este monólogo largo fueron casi 45 minutos una hora él reflexionando sobre lo que quería hacer en Televisa pero el fondo era hay que abrir Televisa pero hay que hacerlo responsablemente porque después de un control informativo como el que habíamos vivido por décadas era muy peligroso de repente una apertura que resultara brutal que generara más problemas que soluciones y entonces me dijo te quiero invitar a trabajar conmigo en esto le dije encantado don Emilio me resulta fascinante la idea solo hay una condición te necesito 365 días al año las 24 horas del día disponible y luego me dijo una cosa no me importa si estás ni me importa si estás ni me importa si estás estás disponible te hablo de un tiempo en que no había celulares había beepers y los muy afortunados les ponían un teléfono en el coche bueno me puso un teléfono en el coche me puso te voy a poner un fax me dijo fíjate tener un fax era una cosa extraordinaria te voy a poner un fax te voy a poner lo que necesites te voy a poner una oficina en San Ángel y una oficina en Chapultepec y tú vas a ser mi mano derecha en la información y quiero que convoques a todos los líderes políticos a Cuauhtémoc a los del PAN vino don Luis H. Álvarez con Carlos Castillo Peraza Cuauhtémoc vino con Aguilar Cíncer Aguilar Talamantes en fin todos los que en aquel entonces representaban a las fuerzas a los partidos políticos a las fuerzas políticas del país nos reunimos con todos en la reunión estuvimos Jacobo Reséndiz Don Emilio en algunas ocasiones Félix Cortés y yo y en todos los casos el discurso de Don Emilio fue piso parejo vamos a abrir Televisa ustedes tendrán los espacios para transmitir y comunicar sus temas y a mí me nombró en un puesto que se llamaba Dirección de Información a la Presidencia de Televisa que tenía básicamente dos encargos uno ser el interlocutor entre la Presidencia de Televisa y toda esa serie de actores políticos con los que estábamos estableciendo compromisos de piso parejo y dos ser el interlocutor entre Don Emilio y los titulares de los noticieros acerca de la conducción editorial de la empresa con esta nueva visión abrir sin equivocarnos y me invitó a trabajar con él y trabajé con él los últimos 10 años de su vida por eso me puso una oficina al lado suyo y la verdad fue una etapa muy afortunada en mi vida aprendí muchísimo era un visionario un gran mexicano Don Emilio un gran empresario los comentarios que se hacen de él no le hacen justicia porque la verdad es que habría que haberlo conocido para saber de qué tipo de persona se trataba siempre muchos pasos adelante de los demás incluidos los dirigentes del país y una persona que siempre pensó en México e hizo lo que consideró que le iba bien a México esa es la verdad y trabajar a su lado siendo ese empresarión que fue pues aprende hasta un burrito de verlo cómo actúa y de qué manera toma las decisiones y luego me invitó sobre todo en el inicio a todas las juntas en todas las juntas de todo lo que tenía que ver con Televisa estaba yo presente y pues me enteraba yo de cómo iban caminando las cosas en los diferentes negocios de la empresa y escuchaba yo los lineamientos que daba Don Emilio para luego vigilar que se cumpliera me dio la oficina en San Ángel yo un día le dije a Don Emilio es un espacio desperdiciado es el alguien más que la necesita nunca voy la verdad es que voy muy poco estamos a la distancia del teléfono y la verdad es que mi jale como dicen en el norte mi jale está en los noticieros en donde se genera la información no aquí a la postre me quedé solo en Chapultepec pero sí con una comunicación muy intensa y luego hasta muy personal con él me pedía cuando salía de viaje me pedía cosas personales me pedía a su casa hacer algún tema desarrollamos una relación muy estrecha de mucha confianza siendo los dos muy diferentes era un hombre muy bragado muy duro y yo soy más bien un conciliador entonces creo que se hizo una buena combinación y más allá de lo que yo aprendí que aprendí mucho creo que le serví en esos 10 años que estuve a su lado trabajando en esto que a la postre se ha convertido en este nuevo México donde no nos podemos quejar de falta de libertades luego nos nos descalifican en los micrófonos de la mañanera pero la verdad es que podemos hablar de todo y podemos decir lo que queremos esa es la realidad oye Memo y tú seguías a cuadro mientras tanto sí yo seguía a cuadro bueno al despertar pero antes estabas con Lourdes estuve con Lourdes me fui por la campaña cuando regreso llevan a Gina Batista y a Mauricio Herrera a las mañanas para la parte de entretenimiento y yo me quedo con una hora de noticias y Lourdes se queda con hoy mismo los fines de semana luego se va Lourdes y se queda el gallo Calderón los fines de semana luego viene Eco y entonces a mí me dan 3 horarios de Eco luego consigo tener el de la mañana y se vuelve al despertar y esa es más o menos la historia y después de al despertar viene el noticiero de la noche ¿cómo se dio el cambio? porque ¿cómo fue que llegaras a la noche? ¿qué pasó? ¿qué pasó con Jacobo? ¿qué pasó? mira no es un secreto que los ratings que entonces se medían en el Valle de México venían a la baja y que el Canal 13 que ya era Televisión Azteca había tenido un repunte y ya había cierta preocupación en eso es el momento en que ocurrió la guerra de las televisoras que empezaron a robarse talento y a pagar sueldazos para piratearse a uno y llevarse a otro en fin y la verdad es que sí fue muy álgido el momento de la guerra de las televisoras porque sí había estábamos dispuestos a todo probablemente te acuerdes que en aquella época Televisión Azteca sacó programas que eran muy sangrientos claro de información policía que en fin nota roja nota roja bueno Televisa hacía lo propio y llegamos al grado escaló tanto eso que hubo un día que don Emilio me dijo haz el alarma de la televisión la verdad es que no me siento este orgulloso de ese programa de los muchos que me tocó producir en esa época la verdad es que me avergüenza haber producido un programa así pero a eso llegamos no debimos hacerlo luego le bajamos se llamaba a sangre fría el programa nosotros habíamos producido un programa de investigación periodística que encabezaba Pepe Zámano teniendo como jefe de reporteros a Rolando con muchos reporteros que a la postre vinieron al noticiero de la noche y ahí siguen muchos de ellos ese programa la verdad es que fue un buen programa se llamaba detrás del video y generó una buena audiencia y era un programa serio de investigación aunque fuera de temas policíacos pero a sangre fría era un programa terrible andar siguiendo los accidentes una cosa terrible los asesinatos y ese tipo de cosas duró afortunadamente muy poco y con eso bajó de nivel la guerra de las televisoras ya después se construyeron acuerdos de otro tipo ignoro el contenido de ellos pero las cosas se encaminaron de manera diferente lo que si había ya una decisión de hacer un cambio en la noche porque no se veía que pudiera repuntar Jacobo de una extraordinaria calidad periodística indiscutible desde luego el mejor periodista televisivo que ha tenido el país el mejor periodista en muchos sentidos tú y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo yo tuve la oportunidad de conocerlo muy de cerca la verdad es que el esquema había dado de sí y no se veía cómo pudiera repuntar el rating con ese esquema entonces ya no le tocó a don Emilio la transición porque don Emilio muere en el 97 en abril del 97 y yo llego al noche de la noche en enero de 98 pero ya venía esa esa tendencia esa tendencia pero a don Emilio si le toca cuando Jacobo se va a Miami si a don Emilio le toca eso se van los dos se van los dos a Miami y es cuando Ochoa Ochoa entra a hacer nuestro mundo exacto yo estaba con él en la noche tú estabas con él y Ochoa era un periodista más para la mañana como acabó ocurriendo a la postre Ochoa volvió a la mañana y Jacobo volvió a la noche ese era el esquema ideal a mí don Emilio me dijo porque yo estaba un poco desesperado de que siempre que se iba a Jacobo ponían a suplir a otro menos a mí entonces un día en la confianza con don Emilio le dije don Emilio tengo que preguntar algo porque me tiene inquieto y la verdad es que esta inquietud me distrae quiero tener las cosas claras y le dije ¿por qué pasa esto? me dijo ¿qué estúpido eres? ¿así de pronto? ¿qué estúpido eres? y se rió y yo ¿y ahora? y me dice porque tú no tienes que estar ahí en esa pantalla hoy ¿qué sorpresa sería que estés hoy? y luego llegues mañana eso me dijo lo que así vas a tener que hacer es escoger porque no va a volver a pasar este fenómeno de que el director de noticias es el mismo que el conductor de la noche porque eso ha ido en contra de Televisa eso no va a volver a pasar así es de que puede ser director de noticieros o puede ser el conductor de la noche vas a tener que escoger yo escogería lo segundo y yo bueno pues ya me quedó claro ándale ponte a trabajar me lo adelantó ajá como dices era un visionario a la postre ya no lo alcanzó a ver porque lo de don Emilio fue muy sorpresivo no el cáncer ya había tenido algunas expresiones de cáncer en otras partes del cuerpo pero si lo del tumor en el cerebral si fue una sorpresa para todos además el grado de evolución que ya tenía que lo hacía inoperable y que hacía prever una vida ya muy corta para don Emilio como ocurrió y llegas a la noche llegó a la noche tuve la oportunidad de platicar con Emilio Azcárraga llán siempre muy atento conmigo muy amable muy afectuoso yo le hice saber que estaba enterado por su papá de eso pero también le hice saber que lo liberaba de cualquier compromiso porque él estaba ahora con las riendas de la empresa y tenía derecho a poner al conductor de la noche que él quisiera no necesariamente el que su papá visoraba me dijo pues no sabía que estuvieras enterado pero te agradezco el gesto así me dijo y a la postre me designan conductor del noticiero de la noche hay una transformación en los noticieros de Televisa empiezan a llamarse el noticiero con el noticiero con el nombre de cada conductor y hay una revolución te acordás que hubo una conferencia de prensa que encabezó cortezca amarillo con los conductores diciendo quién se iba a hacer cargo de qué y ahí se anunció que iría yo al noticiero de la noche en el que me acompañó Javier Alarcón así se dio el salto y duré dos años y dos años complicadísimos es que el noticiero de la noche en esos tiempos de cambio con una nueva generación llegando a Televisa una nueva dirigencia con una visión distinta y al mismo tiempo lo que está ocurriendo en el gobierno con la alternancia por primera vez en el poder con la llegada de Fox generaba sus dificultades y la verdad es que yo tomé la decisión de irme y creo que hice bien y era un momento para emigrar y dejar en libertad que quienes llegaron pudieran tomar las decisiones que consideraran más convenientes llegó recuerdo porque Javier estuvo contigo pero curiosamente Javier cuando tú empezaste no estaba en México y entonces a mí me tocó hacer el primer noticiero de la noche sí lo recuerdo perfectamente y estábamos en tu oficina y estaba fíjate estaba Cortés Camarillo Federico Wilkins estabas tú y estaba yo a Federico lo nombraron productor productor exactamente y entonces y recuerdo que inclusive hubo pues ahí alguna discrepancia entre Federico y lo que quería y cómo quería perfilar las noticias y lo que pensaba este Cortés Camarillo y lo que pensabas tú ¿no? sí fue la verdad para mí fue un aprendizaje increíble en un día en un día porque porque Javier regresó y ya estuvo contigo en la noche pero dije caray este sí es sí es una cosa totalmente distinta a lo relajado entre comillas de las mañanas ¿no? sí no 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 que yo he yo he transcurrido en las mañanas durante años sí 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 yo por eso te digo que disfruté muchísimo lo de al despertar porque fueron ocho años y esos ocho años fueron fantásticos la verdad la noche ya tiene sus asegúnes y luego había la llegada de estos productores que habían Alexis Núñez y Federico Wilkins que habían sido exitosos en sus formatos en televisión azteca los recluta a Televisa y los pone a hacer diferentes chambas pero a Wilkins le pone el noticiero de la noche y costó trabajo llegar a un entendimiento llegamos a un entendimiento porque Wilkins extraía cosas valiosas que había que incorporar es justamente el cambio de formato al que me refiero que teníamos que llegar romper un poco ese esquema que venía muy rígido si quieres llamarle así ¿qué era el estilo de Jacobo? que era el estilo de las noticias en aquellos años y romperlo por un esquema más atractivo más llegador hacia el público fijándonos más en la voz del público que en la voz del político dándole voz a la gente en las historias la verdad es que fue muy valioso todo aquello para poder construir una emisión que fue exitosísima el noticiero de la noche en ese tiempo llegó a ratings por encima de 20 inesperados hubo días en que empezamos a vender con este una especie de teaser en las dos horas previas al noticiero con cosas muy atractivas y íbamos acarreando la audiencia que venía muy bien con las telenovelas para llegar al noticiero de la noche hubo un día de 26 puntos de rating una locura impensable para un noticiero entonces la verdad es que nos fue muy bien y si le dimos la vuelta al marcador con Televisión Azteca fue afortunado hacerlo así y a mí me tocó dos años la verdad fueron intensos fueron muy buenos y yo me siento muy afortunado de haber llegado a ese espacio al que pues llega es la punta de la pirámide ya llega a uno estuvo Jacobo años luego llegué yo y luego Joaquín y bueno ahora volvemos a lo mismo una persona Denise o quien sea ahora pues es quien llega a la conducción de tal manera que en cuántas décadas hablaste de cuántas personas ahorita está Enrique pero pues 50 años o más de 50 años son 5 1, 2, 3 5 personas así es el más largo de los cuales fue Jacobo 30 años casi 30 años bueno 6 personas y ponemos a Memo Ochoa que estuvo un ratito que estuvo un ratito pero bueno así fue la historia no dejo de sentirme muy halagado de haber llegado a ese lugar y de haber sido útil los dos años que pude estar pero por qué te fuiste no entiendo realmente estuviste poco tiempo en la noche mira dos años hubo un un distanciamiento con uno de los nuevos directivos no con Emilio y en el afán de fundar esta nueva dirección en la empresa hacían cosas rudas innecesarias groserías y a mí me enseñaron en mi casa a comer de todo excepto una cosa y no iba yo a comerla por primera vez huele feo entonces dije no yo no voy a comer mierda a ver para decirlo claramente entonces vi que tenía yo dos dos posibles decisiones o tragarme un plato o varios al día de eso o irme y decidir y la verdad no sentí que fuera yo a tener el apoyo para cumplir las cosas en los términos que tenían que cumplirse entonces dije va a ser un jaloneo que nos va a dañar como empresa y como individuos a los involucrados mejor aquí le paramos y me fui y fue muy afortunado porque mira nunca me había dedicado formalmente a la radio eso te iba yo a decir y me dediqué formalmente a la radio que es apasionante estuve con los Vargas en MBS un tiempo que fue muy bueno luego estuve con Olegario en Grupo Imagen también un tiempo muy bueno Olegario me dio la oportunidad de fundar Reporte 98.5 hicimos en dos semanas una estación hablada en dos semanas y la verdad es que fue exitosísima la emisión la emisión de la mañana tuvo un éxito terrible increíble la gente te digo y replicamos la fórmula digo con alguna variación de los personajes porque pues ustedes estaban donde siguen estando pero la misma fórmula de decir a ver la familia para la familia y nos fue muy bien porque la gente nos escuchaba en el coche teníamos una comunicación intensa con la gente era la etapa de los mensajitos eso es lo que tenías escribe tal palabra no sé qué y vas a recibir no sé cuánto y entonces medíamos mucho cómo iba la audiencia y la verdad es que a la postre rebasamos por la derecha otras estaciones incluidas del grupo y hubo necesidades de hacer cambios pero fue muy afortunada esa época y la verdad es que ahora me dedico a hacer radio y me dedico a hacer televisión y hago radio matutina que me entusiasma mucho que me entretiene mucho y que además me permite ser una voz discordante en este tiempo y luego el noticiero del financiero televisión que pues también tiene un público interesante y que va marcando una pauta en las noticias nocturnas la verdad muy bien pero te fuiste a Guadalajara me fui a Guadalajara ocho años los primeros años venía iba y venía porque estaba yo todavía como director de Crónica fui ocho años director del periódico La Crónica ahí estaba Lalo ¿no? sí 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 entonces bueno ya ocho años duré en La Crónica y luego abrimos La Crónica Jalisco y en el inter de eso pensé en quedarme más tiempo en Guadalajara y dejé Crónica y abrimos un nuevo medio es un periódico que está cumpliendo ocho años ahora se llama NTR medios de comunicación NTR quiere decir noticias en tiempo real y la verdad es que era era un grupo que se limitaba a tener un periódico en Zacatecas el dueño es zacatecano es empresario y un periódico en Guadalajara y luego ocho estaciones de radio en Zacatecas y dos en Guadalajara y ahora es un grupo de 73 estaciones solo tenemos esos dos periódicos pero ya es un grupo muy robusto 73 estaciones de radio la verdad es un grupo es un grupo grande José Aguirre que lo encabeza es el segundo radiodifusor más importante del país el número de estaciones después de don Javier Pérez de Anda y operando estaciones propias pues es el más grande porque operamos nosotros las 73 estaciones con alianzas interesantes cosas muy buenas que nos permiten seguir en la radio y darle viabilidad a este medio pues por todavía larga vida fíjate que es interesante y me encantaría conocer tu punto de vista ahorita que dijiste de larga vida para la radio porque en su momento mucha gente dijo la radio se muere con la televisión y luego pues llega todo este boom de la cosa digital y se va a morir la televisión y yo pienso yo soy de los que piensa que ni la radio ni la televisión se van a morir ni los libros ni los periódicos ni los libros ni los periódicos oye van a reducir sus tirajes claro por supuesto igual los libros y tienes que modificar a lo mejor igual los libros que ahora los imprimes pero también los editas digitales y la gente los puede leer en su dispositivo móvil o hasta escucharlos o hasta escucharlos hay audiolibros pero ahí están los periódicos circulando ahí están los libros tenemos una de las ferias de libros más grandes del mundo en Guadalajara todos los años la FIL la verdad es que cuando tú vas a la FIL y ves la cantidad de gente que va y la cantidad de gente que sale llevando libros te das cuenta que esa es una industria que lejos de estar destinada a morir está pujante ahora son medios que se complementan son herramientas al final del día lo importante es el mensaje yo siempre he pensado eso bueno lo decía McLuhan el medio es el mensaje claro entonces tienes ahora plataformas a través de aplicaciones de Whatsapp si que les pones el contenido es lo relevante Whatsapp lo tenemos todos Facebook Twitter todos tenemos esa plataforma la gente común y las empresas de información y de comunicación que haces con esas herramientas al final del día llegamos a lo mismo que le pones cual es el mensaje cual es el contenido si a la gente le hace sentido te va a seguir si no le hace sentido te va a olvidar esa es la verdad totalmente Memo que gusto tenerte en serio que padre el agradecido soy otoño no hombre híjole tantas cosas y bueno tantos momentos que nos tocó que nos tocó vivir fíjate que parte de la tradición de cuando estuvimos al despertar era desayunar en el Nancy te acuerdas que inclusive se hicieron transmisiones en el Nancy y bueno cuantos recuerdos que bárbaro muchos y muy buenos prevalecen los buenos sobre los malos totalmente totalmente de parte de Nordey para tu café hombre muchísimas gracias mi querido Memo un placer un placer tenerte mucho éxito ahí en el financiero mucho éxito en el radio y que y que siga que sigas para adelante yo te veo y parece que te vi ayer pues yo también estás igualito no manches es lo que habla de nuestra mutua generosidad y de lo muy amigos que que somos porque mira yo creo que en la amistad no importa si te ves todos los días o te ves cada año o te ves de vez en cuando cuando está bien fundada cuando es una buena amistad dura para siempre eso pienso yo y es el caso entre nosotros y fíjate y además cuando siempre hubo esa buena vibra que a mi eso eso es lo que me encanta de mucha gente que conozco y tú por supuesto estás incluido el sentir la buena vibra Memo cuando tú sientes la buena vibra tienes toda la razón no tienes que verlo todos los días ni nada pero sabes que cuando lo vas a encontrar vas a estar este conectado vinculado así es va a prevalecer la amistad así es que gusto Memo que gusto muchísimas gracias muchas gracias felicidades además por tu familia que padre familia muchísimas gracias me da mucho gusto cuando veo ahí ya son cuatro nietos como ven todavía estoy arriba en el marcador cuántos tienes tú seis seis nietos cinco niñas y un niño wow pero bueno todavía tienes tiempo quien lleva el apellido Ortega es con el nombre de el apellido Ortega es con mi hijo es el único el único hombre bueno y su hermanita que se apellida Ortega porque las otras niñas son de mis dos hijas y tienen como primer apellido el de sus maridos exactamente Stiglitz y Yapur felicidades no padrísimo es una etapa de la vida muy bonita muy bonita hay que disfrutarla exactamente ya saben denle la campanita denle like y los esperamos próximamente todos con Toño ¿cómo están? qué gusto saludarlos acelera Willis quien destina ya acabó por favor no 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 Gracias por ver el video.